El debate de los candidatos a jefe de gobierno Cuando yo le digo Chantaferos es algo que puedo sostener cara a cara Pero no por guapo, sino porque tengo argumentos para decirle Por esto, por esto y por esto a Rodríguez Larreta Un gran sabandija de la política Que, amparado con Macri Y haciendo mucho más que Macri En lo bueno y en lo malo de todos estos gobiernos Se fue posicionando y ahora lo quiere desplazar a Macri Para ser candidato a la república Yo ya no voy a estar, supongo El día que un neoliberal vuelva a ganar en la república argentina No me provoquen esa molestia de estar con 90 años Diciendo, pero cómo puede ser que otra vez los neoliberales No aprendieron nada a los jóvenes Seguro que voy a estar rezongando de esa manera Paseándome por un lugarcito en Alpargatas Hasta que digan entren al abuelo Viste que te sacan, te entran a ciertas edades Porque no puede ser Pero el tipo va a ser candidato Macri no puede ser candidato Pero ni a secretario de Boca en este momento Iría mejor Stornelli de presidente y el de secretario Todos los inútiles que tuvo Y de gente tan... Están los ple, los etcétera que tuvo en Boca Ahora están por encima de él Porque Macri Cada discurso, el de hoy Seguramente lo va a derrumbar un poco más todavía Hasta que seguimos a no saber qué decir De la campaña de Macri La campaña de Macri ya está en la fase del irium tremens Digamos, ¿no? Entró en la fase del irium tremens Y todo armado Vamos a aclarar una cosa Eso de que no van en micros Empezó a ser hasta falso Eso, los llevan, obligan a la gente Como se demostró en Neuquén A los empleados públicos a ir al acto Por eso están esas caras que se ven también, ¿no? La red ayer en el debate afirmó Que construyeron una escuela por mes Mirá si tendrá cara Construimos una escuela por mes Vamos a llegar a 54 Por eso sumamos 9.000 vacantes 30 de ellas con Jardín de 3 De todas maneras Lámen lo desmintió Pero no en el momento Era para decírselo ahí en el debate Yo no lo vi el debate Me privé del mismo Estaba viendo el Guasón Y después llegué a mi casa Y vi una partecita con el gato silvestre Y con ADN Que fue mi despedida de la jornada No te perdiste nada, quiero decir Eso no es un debate Eso es... Vi que era cualquier cosa Es inaguantable Vi que era un mamarracho Y me dan vergüenza No sé cuáles eran los periodistas Porque estaban de espaldas No me digas quiénes son No me importa Pero eran un montón Que se iban turnando Aparecían más los periodistas Que los candidatos Ah, sí Ahora vienen... Ponele, ¿no? Yo vi una partecita En la que estaban de espaldas A oscuras Sí, por supuesto Pero era así Básicamente la estructura era así Ahora vienen Stoppelman y Morales Muy bien Qué lindo el debate Qué democrático el debate Decimos nosotros dos Habla el señor tal El señor tal Se dan vuelta Y dicen Bueno, ahora vienen Campana y Borroni Como lo mejor no tuvo En el debate La posibilidad De una repregunta Porque era todo por tiempo Todo era una cosa Una espantosa Casi matemática Matías Lame tuvo que decir Después del debate Que miente Rodríguez Larreta Cuando habla de una escuela Por mes Hay un fallo De la justicia Que confirma Que efectivamente No construyeron 54 escuelas Que faltan vacantes Que una de las escuelas Que construyeron No también lo que hacen Es reemplazar Vacantes que estaban en otra Pero cuidado Porque Larreta Viene mintiendo Con esto del 2015 Con el tema De las escuelas Ya en aquel debate Había mentido En el 2015 Sobre las escuelas Y las vacantes En términos de educación Y siguiendo por los más chiquitos Somos el primer gobierno La primera ciudad En la Argentina En la historia Que garantiza escolaridad Para todos los chicos De cuatro años En adelante Para todos Este año 9.120 Niñas y niños Han quedado en lista de espera En el nivel inicial De la educación pública De la ciudad de Buenos Aires Más de 9.000 familias Han demandado una vacante Para sus hijas de hijos Pero no han podido Acceder a ella Para todos Son capaces de cualquier cosa Mire para No ir tan lejos En apreciaciones nuestras Sobre la mentira De Rodríguez Larreta Y las escuelas La jueza Elena Liberatore Del juzgado número 4 En lo contencioso Administrativo Consideró Que el gobierno De Larreta En especial Su ministra de educación Soledad Acuña Ocultaron información Y mintieron Cuando anunciaron Que se habían construido 54 escuelas Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Ordenó al gobierno De la ciudad Que se garantice Que haya vacantes De primaria Y secundaria Haciendo un mayor Incapié En la zona sur De la capital Que por supuesto Es la más Desatendida La jueza explicaba La jueza Elena Liberatore Que son Las mismas escuelas Que el gobierno Viene publicitando Desde el 2008 Desde hace ya Una década Son mentirosos Seriales Estos tipos Son insoportables El fallo revela Que desde el 18 De marzo Del 2017 Dice La jueza Elena Liberatore Frente Ya a los reiterados Incumplimientos De las intimaciones Relativas a la información Oficial Respecto Y bueno Y le impone una multa Además a la ministra De educación Acuña Por esas mentiras Una jueza Una jueza En los tiempos de Macri Lo cual Nos habla Muy pero muy Elocuentemente Ellos nunca Han querido la educación Porque la educación Es la manera Real De controlar Lo que llamamos Democracia Ellos ganan En otro lugar Ellos ganan Donde solamente Ellos Son los que se educan En el libro De Sheldon Walling Que hace años Me regaló Mi amigo Damián Permatisti Y que He podido Leer En el pasado Y he dejado Subrayado Por todos lados En esto De mis libros Subrayados En un reordenamiento Que hice De la biblioteca Empecé a encontrarme Con ¿Qué cosas Empujan el pensamiento? Yo Me he ido Haciendo Determinado Tipo de ideas En las que He ido Creyendo Porque me parece Que son buenas Ideas Esta de Sheldon Walling Analizando En el libro Democracia S.A. La democracia Dirigida Y el fantasma Del totalitarismo Invertido Dice por ejemplo En épocas anteriores Se está hablando De la educación Esas preguntas Tenían respuestas Relativamente simples La condición De miembro De una elite Era hereditaria En la antigua Grecia La palabra Que designaba A la aristocracia Era Aristocratia O el gobierno De los mejores Aristos Se presuponía Que la alcurnia Iba acompañada De aptitudes Naturales Para el liderazgo Político O para la alta Dignidad religiosa Las habilidades Reales Se adquirían Mediante la capacitación Y las clases De un mentor Siglos más tarde Dice Walling Jefferson citó El término Aristoi Exaltando El valor De una Aristocracia Natural Cusos miembros Alcanzaban Preeminencia Solo en razón De su habilidad De modo que Se presuponía Una sociedad Que apreciaba El talento Sin distensión De riqueza O linaje En los Estados Unidos Del siglo XXI En cambio La élite Rara vez Sigue un argumento Como los de Horatio Alger Donde un individuo De origen humilde Llega al éxito A fuerza de trabajo Duro Y habilidad Esta parte Me interesó Especialmente El elitismo Puede definirse Como el principio Político Que presupone Que la existencia De habilidades Desiguales Es un hecho Irrefutable Ese fue un principio Fundamental En los regímenes Nazi Y fascista Es igualmente Fundamental Para el totalitarismo Invertido El del capitalismo No obstante La realidad De las habilidades Desiguales No es casual En los Estados Unidos Hay en la actualidad Un sistema circular Por el cual Se producen Élites Y las instituciones Que las producen Son confirmadas Como instituciones De élite Que atraen De esa manera Una provisión Renovada De material Prometedor Que confirma Aún más El estatus Especial De la institución Instituciones De élite Que se llaman Agentes de élite Gente de élite Que va a esas instituciones Y que forma La élite Hay un número Reducido De instituciones Estadounidenses Que seleccionan Forman Entrenan Y por último Certifican A un número Reducido De individuos Como excepcionalmente Talentosos Y merecedores De privilegios En la Argentina Serían Sturzenegger Caputo Es decir Los que han quedado A cargo de nosotros En este tiempo De tanta infamia Dice No estamos aquí Como una especie De comité De tesis Asignándole El mismo tiempo A las diferentes Defensas Nuestro rol Es brindarle A los artífices De políticas públicas Conservadoras Dicen Los centros De formación De estudiantes Nuestro rol Es brindarle Escucha esto A los artífices De las políticas Públicas Conservadoras Los argumentos Necesarios Para reforzar Nuestro punto De vista A eso se dedican También hay centros No partidarios Mercenarios Donde exfuncionarios Venden análisis O propuestas Por contrato Custodiando Sus flancos Se encuentran Se encuentran Las fundaciones Que apoyan Los sinsang Otorgan Subvenciones A beneficiarios Selectos Y promueven Proyectos A su gusto Las fundaciones Subsidian Una variedad De causas Que van De la liberal A la reaccionaria Las fundaciones Liberales Otorgan Reconocimientos A determinados Genios Mientras que Las fundaciones Conservadoras Más recalcitrantes Se entusiasman Ante la posibilidad De investigar Las prácticas Sexuales De los presidentes Laborales Cualquier cosa Y por último Por lo tanto Casi por definición Hablar de cómo Manejando La política Exterior Esos son Los que Supuestamente Saben Los asuntos Exteriores No sólo Estaban Fuera De la política Sino que Era un campo De experiencia En el cual Las nociones De democracia Parecían No tener sentido Los asuntos Exteriores Como los militares Tenían que ver Con la política Del poder Peligros Impredecibles Que incluían Amenazas A la existencia Misma De la atención Estrategias Complejas Y el interés Nacional Tema sobre los cuales Los ciudadanos Promedio No están Capacitados Para opinar No están Capacitados Para opinar Debido A la falta De experiencia Y competencia Y entonces ¿Quiénes son Los que mandan? Los que se educan Los que se preparan Mejor ¿Y quiénes son Los que quedan Afuera? Como dice El libro De Sheldon Walling Aquellos Que solamente María Eugenia Vidal Que dice Los pobres No llegan A la universidad Macri Que no se sabe Cómo habrá pasado Por la universidad Porque es una vergüenza Para las universidades En su incapacidad Para hablar Lo que ellos Hacen Es Preparar A la gente Del común A nosotros Para los trabajos Que le sirven A ellos La élite Estudia a ella Te dice Nosotros somos Los prepáderos Para estudiar Carpintería Que precisamos Carpinteros Plomería Secundaria Está bien Primaria y secundaria Hasta ahí Más o menos Con dos años De secundaria Pensan ellos Ya está Saben leer Y escribir Saben poner el nombre Cuando tienen trabajo En blanco Saben firmar Bueno Ya está Con eso ya está Millones de personas Ellos destinan A esto